Este martes 11 de la noche, en El Espejo, hablamos con el reconocido cineasta Fernando Trueba. ¿La amas? ¿Cómo? ¿Cómo se aman las películas? No, sí, sí. Yo no tengo dinero para eso. Ojalá pudiera. Director, guionista y productor español, amante del cine y la música. Hola, soy Fernando Trueba. Un saludo a los que veis El Espejo. Y viva el cine. No dejéis nunca de ir al cine.